alcanzó los 182.904. Sociedad. Contundente respaldo de ministros de salud de todo el país a la gestión de Carla Bisotti en pandemia. Los titulares de las carteras de los 24 distritos del país señalaron que se trabajó entendiendo el dolor que generaba cada situación. No podemos permitir que quieran hacer creer que las difíciles decisiones que fueron tomadas en los momentos más críticos de la pandemia no fueron adoptados con empatía y teniendo en cuenta el dolor que generaba cada situación. Expresó en un comunicado firmado por los ministros de 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires cuya cartera está en manos de Fernán Quirós. Unión le ganó a Defensa y Justicia por 2 a 0 en el cierre del torneo de la Liga Profesional. El delantero Mauro Luna Diale marcó de tiro penal a los 28 minutos y Jerónimo Domina a los 46 minutos, ambos en el segundo tiempo. Más información en www.telan.com.ar Telan Digital Información en tiempo real En telan.com.ar Toda la información que necesitas Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Abilidad Perón Excauna 3883 Municipio de Morón Corazón del Oeste Vuelve esa mujer El cuento de Rodolfo Walsh En el Complejo Teatral Ítaca Segunda temporada Todos los viernes a las 20.30 Entradas por Alternativa Teatral Un programa en ascenso Bote a Tierra Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani Bote a Tierra Viernes de 20 a 22 horas En Capó La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina Reunidos en un memorial que no son anécdotas A eso vine De Néstor Rebequi Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria A eso vine De Néstor Rebequi Disponible en todas las librerías Ediciones SICUS La buena lectura ilumina Estás en Capó La hora de Moreno El programa de Guillermo Moreno Economía, política y actualidad A puro peronismo En Capó Hola Ah, es que no veía el aire Es que ¿Has visto que a pesar de que es viernes acá La rubia no está? Moreno No se sabe dónde está Acá estamos a cargo El padre Eduardo Graham Y yo Así que Acá veremos Cómo nos damos maña O le subimos el rating así Y no se lo dejan ir nunca más al padre O no nos dejan venir más ¿Qué decís vos? Muy bien, dale Ahí está Ponemos los singles Y listo Recuchame La rubia se ha ido de viaje Pero nos ha dejado su análisis ¿Verdad? ¿Verdad Eduardo? Sí, sí A ver Vamos a escucharlo, ¿no? Claro Buenas tardes compañeros y compañeras ¿Cómo están? Hola Pimpi Hola Bea Hola Guillermo Y hola Pablo Retomamos la columna internacional Les comento que sigue la escalada En la primera medianera Conformada por la tríada Estados Unidos Ucrania Que es el teatro de operaciones Y la federación rusa El escenario se está calentando Y los rusos siguen midiendo su respuesta Midiendo sus movimientos En el tablero estratégico Que responden a la escalada ucraniana Que busca respuestas contundentes Para el comienzo del otoño boreal Son los plazos Que estarían circulando En estos momentos Los ejes de hoy son Rusia no se toca Y Bielorrusia tampoco se toca Han atacado Ucrania Ha atacado por segunda vez El puente de Crimea Considerada su territorio Para Rusia Además Continúan mandando drones Al Moscú Que no han constituido Objetivos militares De envergadura Si bien uno impactó Uno que impactó Y fue derribado Cayó a 500 metros Del ministerio de defensa Y otro impactó Sí Pero en un centro de negocios Toda esta situación Fortalece que Rusia De alguna manera Diga Rusia No se toca Crimea es Rusia Y Moscú Evidentemente Mucho más A comienzos de junio Dio inicio La llamada Contraofensiva ucraniana Luego del ataque Al puente de Crimea Rusia no volvió A suscribir El acuerdo de granos Y no garantiza Ya la seguridad En el mar negro Mar que ha sido Utilizado Al igual que sus puertos Para atacar La península De Crimea Estoy hablando Ahora Rusia Sí se plantea Como objetivo militar Conquistar Odessa Cosa que no Ocurría Hace un año Porque de Odessa Se han Lanzado ataques Contra la península De Crimea Rusia se propone Controlar El mar negro Atacando todos Los puertos Ucranianos Nada saldrá Desde esos puertos Esta escalada Está constituyendo Una pendiente Resbaladiza Hay peligros De que Escale a nivel Regional Hasta donde Rusia Levantará la apuesta En este sentido Veamos Que está Ocurriendo Con Bielorrusia Y con Polonia El domingo Pasado Se reunieron En San Petersburgo Putin Y Lukashenko Y por primera vez Ambos Apuntaron A Polonia Tema Que ambos Venían frenando Dado que Polonia Es la OTAN Ni más ni menos Recordemos Acá Que parte Del grupo Wagner Está Actualmente En Bielorrusia Y que han Estado ingresando Blindados A su territorio Polonia Recientemente Y por su parte Desplegó Fuerzas Que estaban Anteriormente A 500 Metros De distancia De Polonia Ahora Una unidad Estaría A 40 Kilómetros De la ciudad De Brest Ciudad En la cual En este momento Se están Entrenando O se entrenaron Hasta hace poco Fuerzas armadas De Bielorrusia Junto al grupo Wagner Y han desplazado Otras fuerzas Que estaban A 500 Metros A 100 Kilómetros De otra Ciudad De Bielorrusia Ante esto Ante el acercamiento De la OTAN A la frontera Con Bielorrusia Putin ha dicho Bielorrusia No se toca Por eso Polonia Y la OTAN Están viviendo Ahora un momento De tensión Algo mayor Dado que Por primera vez Se ha señalado A Polonia De manera Explícita Polonia Entró En el juego Táctico Al menos Por hora De palabra San Petersburgo Fue escenario De varias reuniones El 27 de julio Se inició La cumbre Entre África Y Rusia Los temas En danza Fueron La provisión De granos África Ante la caída Del acuerdo Del corredor En el Mar Negro Y un plan De paz africano Una propuesta De plan De paz africano Para el conflicto Entre Rusia Y Ucrania Ustedes saben Que en Occidente Hay cada vez Más voces Buscando frenar Este conflicto En el próximo Otoño Boreal Para que no Evolucione A favor De Rusia Mientras tanto Otros países También hacen Su juego Y han estado Activos Por la paz China Recordarán Que ha hecho Una propuesta Brasil También la hizo Y África No es la primera Vez que los Países africanos Están Intercediendo Por la paz En la región La Unión Africana Se ha reunido Con Putin Y con Zelensky Y por eso Apuntan a mantener Un discurso Centrado Con relación A los países En conflicto La relación De Rusia Con África No es de ahora Viene de la época De la Unión Soviética Mientras que La relación Con los países Europeos Entre África Y los países Europeos Ha sido distinta ¿Por qué? Porque Rusia Nunca fue una potencia Colonial En África Entre otros Hoy Hay en África Multinacionales Rusas Tienen acuerdos De seguridad Y lucha Contra el terrorismo Y en ese marco Hay compañías Militares privadas Y aquí pongo El acento Recordando La presencia Y la existencia Del grupo Wagner Los rusos Rusia Se propone Una relación Sin etnocentrismos Bueno Hay que ver Cómo evolucionan Estas relaciones A lo largo del tiempo En el mediano plazo Porque bueno Siempre han atravesado Distintas etapas Putin ya Había anunciado Que condonaba 20.000 millones De deuda De los países Africanos Con Rusia En el encuentro En San Petersburgo Putin anunció Que dará Entre 25.000 Y 50.000 Toneladas De grano Libre Gratuito Durante los próximos Tres Cuatro meses A seis países Africanos Somalia Burkina Faso Eritrea Zimbabue Y la República Centroafricana Y Malí Por su parte Los líderes Africanos Instaron En un comunicado Conjunto A Putin A seguir adelante Con el plan de paz Para el conflicto Con Ucrania Y a ofrecer Garantías Para el paso seguro De granos A sus países Egipto Fue el país Que concretamente Pidió retomar El acuerdo anterior Con relación Al plan de paz Que propongan Los países Africanos No esperemos Mucho No esperemos Mucho Desde el punto De vista Que va a ser Rechazado Una vez más Por la OTAN Porque tiene Otros objetivos Máxime Un plan Oriundo De África Para una Mentalidad Neocolonialista Tomemos Como antecedentes La propuesta De China Que fue rechazada La de Brasil Que no fue Tenida en cuenta Y desde ya Y con fuerza Tengamos presente La intermediación Que ha realizado El Papa Francisco Cuando Zelensky Se encontró Con el Papa El Papa Que ustedes recuerdan Que viene hablando Desde 2014 De la Tercera Guerra Mundial En cuotas Esta Tercera Guerra El Papa El Papa Que intercedió Por la paz En el conflicto Entre Estados Unidos Ucrania Y Rusia En esa reunión Zelensky Le dijo Que no iba A parar La guerra La decepción Del Papa Vieron que las fotos Muchas veces Dicen más que mil palabras La decepción Del Papa Se observó En la foto Posterior Junto A un Zelensky Vestido de uniforme Fuerte Sacarse una foto El Papa Con un presidente Vestido de uniforme militar ¿No? Por otro lado Y qué notable ¿No? Reflexionemos Y pensemos Qué notable Que en ese encuentro El jueves 27 Estuvo Prigocín Estuvo en San Petersburgo Y se sacó fotos Con los líderes africanos Ustedes recuerdan Lo veníamos comentando Incluso hoy Que a principios de junio Comenzó La llamada Contraofensiva De primavera Verano de Ucrania Veinte días más tarde Aproximadamente Se alzó Prigocín Y ahora está En San Petersburgo Con Putin Qué notable ¿No? Prigocín Se ha encontrado Con representantes De Níger Malí Y la República Centroafricana Entre otras cuestiones Se refirió Al golpe militar En este momento Que está ocurriendo En este momento En Níger Y dijo Que estos acontecimientos Forman parte De la lucha Contra los colonialistas Para pensar Para seguir pensando Y qué notable También Que ahora Rusia Insista En retomar El acuerdo Si se respetan Sus condiciones Como dato Les comento Que el trigo De Ucrania No rebasa El 5% De la cuota Mundial De trigo Frente al 20% Que tiene Rusia Que además Es el mayor exportador De fertilizantes A nivel mundial Bueno Compañeras y compañeras Hasta aquí llegó Mi amor Saludos a la distancia Para el equipo De Radio Caput A Noe Nuestra querida operadora Fernando Molgaray Nuestro querido productor A quienes retransmiten Nuestro programa Y bueno Un fuerte abrazo Peronista Un muy buen Fin de semana Que capa Hizo todo lo que Tenía que hacer Completísimo Lo de Guitia Gracias Guitia Completísimo Como siempre Como siempre La información El análisis La comprensión De lo que pasa En el mundo Y la importancia De tener Esta mirada Geopolítica Porque si no Uno puede comprar Cualquier buzón Viste Y entonces Te desubicas Para ubicar Tu país en el mundo Exacto Te acordás El sábado pasado Yo ahora Cuando esté Chayú con nosotros Le quiero preguntar Que Hay una precisión Porque estuvo brillante En el encuentro Que tuvimos Sobre nuestros candidatos Al Parlasur ¿No? Exactamente La mirada que dio Y lo que va A llevar Nuestro partido Al Parlasur Como dijo Debe ser La voz del pueblo No la voz De intereses Foraños O de un O de un grupo Sino la voz Del pueblo Al Parlasur Para refundarlo Vamos a A pedirle Que nos cuente Un poco eso Eso va a estar Buenísimo Pero antes Que vamos Vamos a ver Que Que nos dejó Moreno Antes de irse Pim Pim Padre Graham Hoy están Al frente Del programa Nuestra guistia Yo estoy En unas actividades De campaña Y les agradezco Mucho Que hayan Suspendido Por una hora La de ustedes Aquí en la capital Para dedicarse A nuestra audiencia Y a los compañeros Y a los compañeros Bueno Finalmente Se publicaron Los decretos Que habíamos mencionado En el programa anterior Y las resoluciones Vinculadas a Las nuevas realidades De la economía Relacionadas con el acuerdo Con el fondo monetario Lo más destacado Lo más destacado Es el dólar De 340 Para aquellos Que exporten Fundamentalmente Maíz Que es el producto Estrella En este caso No es la soja Eso Ya pasó En términos De cosecha Y comercialización Habrá que esperar Pero si hay maíz ¿Por qué hay maíz? Y bueno Porque el maíz Se consume Todo el año No solo Por la harina de maíz Para el consumo humano Múltiples actividades Y múltiples alimentos Sino Para los que no lo saben Los chichitos Son harina de maíz La polenta desde ya Pero muchas otras comidas también Sino porque Es la transformación En proteína cárnica A partir del alimento Que se le da a los pollos Que se le da a la gallina ponedora Que se le da a los cerdos Que se le da a los animales bovinos E incluso a las granjas De peces Para el cultivo de peces Muy bien Y las vacas lecheras De ahí sale la leche Muy bien Se metieron con la comida De los argentinos Y con los alimentos básicos De la familia Es aquello que en la década Ganado Tanto cuidábamos Tanto cuidábamos Imagínense De cuidar la mesa De los argentinos A descuidar la mesa De los argentinos Imagínense la transformación ¿Por qué? Cuando el llamado Dólar soja No se incluyó el maíz Si se podía haber incluido Precisamente por esto Y por qué ahora lo incluyen Y por qué no tienen alternativas No tienen dónde rascar Ah, entonces Es verdad que El pueblo es el que sufre Es verdad Y entonces Un gobierno que hace sufrir a su pueblo No puede ser peronista Porque lo hace sufrir En donde no hay que hacerlo sufrir Que es que el pueblo tenga hambre Tiene hambre el pueblo argentino Y con estas decisiones Va a tener más hambre Porque van a aumentar Todos los productos Al aumentar el maíz Aumenta el alimento El derivado de ese alimento Que es las proteínas cárnicas En cualquiera de sus formas También van a aumentar De precio Y es lo que pasó Esta semana Todos esos productos Aumentaron No, que aumentaron Un 8 Que aumentaron Un 10 Que aumentaron Un 13 Aumentaron Aumentaron Y si pensamos Que los jubilados Y los trabajadores Y cuanto más abajo En la escala social Más gastas en alimento Ese 8% Es una enormidad Ese 10 Y ese 13 En una semana Ahora bien Esta situación Nos pone En un esquema Muy particular Porque No hay diferencia En como decidió Macri Que se pagaba La deuda En el acuerdo Stand-by Que firmó Y en este acuerdo De facilidades Extendidas Que firmaron Guzmán y Alberto Tampoco Entre otros De la dirigencia Política Del frente De todos No hay Y tampoco Con masa O sea Que esto Preanuncia El futuro Si cuando es ministro Hace estas barbaridades Imaginemos No cuando sea presidente Pero Que expectativa Se puede tener Se puede tener Si cuando Teóricamente Tienen que ganar Las elecciones Y tomar medidas Para ganar las elecciones Aumentan la comida Es simplemente pensar Cuando no tengan Una elección Por delante El sufrimiento Que va a tener El pueblo En todos En todos Sus aspectos Claro De ahí A decir Que estamos En una situación Cuasi terminal Y en vísperas De decisiones Como dijo Nuestro candidato A gobernador Hay un paso Porque cuanto más Se va a poder aguantar Algunos muchachos Dicen Cuando hagan La caravana Por la matanza El pueblo No los va a saludar Porque están Enojados Con Fernando Espinosa Puede ser Que estén Enojados Con Fernando Espinosa Pero mucho más Enojados Van a estar Con el ministro Y con el gobernador Porque la responsabilidad De sacarle De la comida De la boca Al pueblo Es mucho más Del ministro Y del gobernador Que del intendente No, no Están enojados Con Espinosa Por su actuación Al frente Del municipio Es raro Que solo estén Enojados Por eso Están enojados Porque hay hambre Entonces A pesar De estas medidas Absolutamente Inconsistentes Siguen perdiendo Reservas En función Del devengado De las importaciones Que no han pagado Devengado Significa La mercadería Entró esta semana Y no la pagamos O lo que correspondía A pagar Tampoco lo pagamos Claro, no Entonces Compraron Sobre Cuatro días De la semana Tres Compraron Reservas Uno perdieron Un día Empató con otros Prácticamente lo mismo En el orden De los 90 millones Y después Hubo Dos días Que compró Ciento y pico De millones Ni siquiera Recuperó Lo que habían perdido El viernes pasado Doscientos cincuenta y cuatro millones Con todo este lío Que armaron Ahora A su vez El acuerdo Con el fondo La información Dice que A nivel Staff Habrían alcanzado Algunos acuerdos Que cuando se reúna El directorio Va a venir algo de plata ¿Qué plata? La que tienen que pagar Lunes y martes O lunes, martes y miércoles Que son Tres mil seiscientos millones Que es la plata Que tendría que haber venido En junio Porque primero te la mandan Y después la pagás Pero como no cumplieron Las metas Que tenían que evaluar En junio Que son Las metas De marzo Las de marzo Ya no las cumplieron Entonces Bien Con una discusión Llegaste a un acuerdo Llegaste a un acuerdo No las habías cumplido Vas a pedir perdón Y decís Bueno Te perdonamos por esta vez Ya va a ser La segunda o tercera vez Que te perdonan Muy bien Te mandamos la plata Cuatro mil millones Que es lo que vas a pagar En fin 31 de julio Hoy O el lunes O el martes O el miembros Te los van a mandar El problema Es que ya sabés Que las metas Que tenías que cumplir En junio Están incumplidas No la evaluación De junio Que corresponde a marzo Sino la evaluación Que se hace en septiembre Las metas de junio Vos le tenés que mandar La información 45 días A mitad de agosto Tenés el plazo Para mandar la información Ellos otros 45 días Para evaluar Septiembre Si cumpliste junio Te mandan la plata Ya saben que no cumplieron Están lejísimos De haber cumplido Lejísimos Por lo tanto Están pidiendo Que le adelanten La plata de septiembre Porque como no cumplieron No se la van a mandar Entonces Estaríamos en presencia De una situación Muy particular Porque las elecciones Son en octubre Bueno Esto es lo que se está discutiendo Pero a su vez En este nuevo acuerdo Que van a fijar De objetivos y metas Van a tener que hacer Un ajuste Porque es este Este que están haciendo Que recién empezaron Sobre el 50% De pobreza Y con elecciones Es obvio Cómo van a terminar Las elecciones Lo mismo que le pasó A Macri Es obvio Es obvio Macri firmó El acuerdo Y estaba cantado En el 18 Que en el 19 Perdía las elecciones Acá también Si es la misma política Es exactamente lo mismo Se meten con el pueblo Ninguno de los dos Son peronistas ¿Qué opción hay? Y queda la opción peronista Queda la opción peronista Para votar Y quedan las opciones Peronistas También para que el gobierno Encare decididamente Una correcta transición Piensen el esquema de salida Piénsenlo Convoquen A los cuadros del peronismo Para hacer una transición Ordenada Hacia un futuro gobierno Peronista Es una opción Es una opción Difícil Difícil Habría que ponerle Al presidente La capelina Bueno Ya la tiene puesta Para que reine Y no gobierne Bueno Sin faltarles respeto Porque ser presidente Pero sí La suerte En esta dirección Está echada Por eso El candidato a gobernador Dice lo que dice Les mando Un fuerte abrazo Peronista Ajustarse los cinturones Ajustar las cachas Estar con los dientes Apretados Muchachos Este es el final De un gobierno Socialdemócrata Que se quiso Vestir de peronista Pero todas las políticas Que tomó Fueron socialdemócratas Y estas son las últimas Hambrear al pueblo Meterse Con el maíz Les mando Un fuerte abrazo El Banco Central Cerró la jornada Con un saldo positivo De 302 millones de dólares Con esta compra Acumula 5 días consecutivos De reservas Por 735 millones de dólares El resultado Se da en el marco De las medidas Anunciadas Por el Ministerio de Economía Para fortalecer los fondos Al aumentar De 300 A 340 pesos El tipo de cambio Diferencial Para las exportaciones De economías regionales Hasta el 31 de agosto A través del decreto 378 del 23 Publicado en el Boletín Oficial Política Roberto García Moritán Dio de baja Su precandidatura Como alcalde porteño El legislador De Republicanos Unidos Decidió apoyar La postulación Del precandidato De Juntos por el Cambio Jorge Macri Moritán aseguró Que las circunstancias Exigen dejar de lado Los intereses personales Y la unión De quienes creen Que los piquetes Están mal Que los impuestos Ahogan Y que las pymes Tienen que ser protagonistas De esta forma La interna de Juntos Por el Cambio En el distrito porteño Se dirimirá Entre Jorge Macri Y el senador radical Martín Lustó América Latina Dina Boluarte Pidió perdón Por las muertes En las protestas En las protestas En su contra La mandataria aseguró Que acatará Las recomendaciones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Para que no se repitan Los hechos ocurridos Entre diciembre Y marzo pasados Cuando al menos 49 personas Murieron por la represión De las protestas La presidenta de Perú Lo expresó Durante su discurso anual Por las fiestas patrias Ante el Congreso Más información En telam.com.ar Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información Que necesitas Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput Estamos en Caput ¿Qué tal? Bueno Ya lo escuchamos A Guillermo ¿Eh? Precision es A full A full hoy Y seguramente Que Pablo Va a comentar Tanto Lo que acaba De presentar Guillermo Como el momento Y la realidad Como lo que te está pidiendo El padre Eduardo ¿No Pablo? ¿Estás por ahí? ¿Cómo les va? Hola Hola Pablo ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes Igualmente Muy bien Nosotros también Un fuerte abrazo Pimpi Acá estamos Acá reemplazando Tiñendo un poquito El pelo y eso ¿Por qué tiñéndose el pelo? Y claro Para hacernos más rubias Como lo tenemos A la rubia de viaje Ah claro Está bien ¿Qué decimos? Un gusto saludarlo Y estar con ustedes Como siempre Muy Muy claro Lo de Guillermo Muy lúcido Yo agregaría Él lo dijo Pero me gustaría Enfatizar algo El fondo ¿Qué le está pidiendo Ahora Al gobierno? Le está pidiendo Más ajuste Es extraordinario ¿No? Porque lo que le dice El fondo No se lograron Los objetivos En la balanza Comercial En el sector externo Porque Y miren esto ¿No? Que notable Porque había mucha demanda Eso dice el fondo Es extraordinario Como si verdaderamente Estamos Estuviéramos en un momento De mucha actividad Mucha demanda ¿No? Pero al decir esto ¿Qué está diciendo? Está diciendo Que hay que apretar Las cravijas Más ajuste Claro Sobre lo que ya está ajustado Más ajuste Realmente Es una cuestión disparatada Pero además Recurriendo a medidas Que han demostrado Que no tienen efecto Porque esto que se ve ahora Que compraron reservas Las reservas Se van a ir rápidamente Porque A ver No solo Este gobierno No da expectativa Ninguna Sino lo que es peor La posibilidad De que Vuelva a triunfar El PRO O como se llame Tampoco brinda expectativa Porque Miren Es cuestión de mirarlo Falta muy poco Si verdaderamente La principal oposición Estuviera despertando Expectativas favorables No se justificaría Toda esta desconfianza Y todo este Lío que hay en los mercados Bueno Está bien Buena parte Una parte importantísima Es Los disdates Que está haciendo el gobierno Pero uno podría pensar Bueno Es cuestión de un poco de tiempo Y esto se mejora No se ve eso O sea que acá se acumularon Dos cuestiones Los disdates Que está haciendo el gobierno Los disdates Que le está pidiendo el fondo Que siga haciendo el gobierno Y que la principal oposición No despierta ninguna expectativa Así que estamos realmente En una situación terminal Como ha dicho Guillermo Qué bárbaro Y vos estás apuntando A que además Tampoco es que la oposición Está resultando interesante Para nadie O sea No Es como Un momento sin expectativa Y muy simple Si Si La principal oposición Despertara un gran optimismo Entre los Circuitos financieros Entre los empresarios Otro sería el cantar Claro Pero evidentemente No está logrando De ninguna manera Despertar ese optimismo Porque en realidad Lo que están proponiendo Es más de lo que está haciendo El actual gobierno Claro Y tampoco es que Tenemos pocas posibilidades La posibilidad Es que Lo voten a Guillermo Esa es la verdadera alternativa ¿No? Sí, claro Es la verdadera Y Pablo Este El sábado pasado Cuando Diste una Este Junto con los otros Parlamentarios del Parnasur Nuestros candidatos Dieron una excelente conferencia Y vos hablabas Específicamente Que Hay una Propuesta nuestra En sintonía con todo Lo que estás diciendo Porque hace falta Una refundación Del Parnasur Y decías Que querías desafiar Porque los demás No dicen nada Del Parnasur Están Ausentes ¿No? ¿Nos podrías resumir? Sí, claro En realidad Lo que es extraordinario Lo que retumba Es el silencio Sobre estas cuestiones Sobre el Mercosur Sobre el Parnasur El silencio La indiferencia De buena parte De la clase política Y de los dos frentes Que han gobernado En esta última década En el país Pero lo que es peor Es que Ese silencio Que retumba Es un silencio Que uno lo puede transportar A la situación internacional La situación internacional Hoy Realmente Es de una riqueza Extraordinaria Estamos como Pariendo Una nueva época Y eso se ve En la cuestión militar Se ve En la cuestión económica De las relaciones Económicas Internacionales Se ve En lo doctrinario ¿Y por qué esto Tiene una importancia? Es una importancia Extraordinaria Porque El andamiaje Doctrinario Ideológico Que sostiene Las relaciones Económicas Internacionales Durante las últimas Décadas Se hizo pedazos Murió El neoliberalismo Es muy Es muy interesante Esto Además Es muy interesante Cómo No hay una definición Explícita Sobre este tema En nuestros principales Dirigentes políticos En los dos frentes Que gobernaron Vuelvo a decir Al país En la última Década Y es tan interesante Lo que está pasando Y con esto Termino Esta parte Que todavía Todavía no hay Una doctrina De cambio Hay unos esbozos Porque Por ejemplo Ya se empieza a hablar Del nacionalismo Ya se empieza a hablar De la justicia social Es extraordinario ¿No? Hacia dónde apunta esto Pero cuidado También está apareciendo Un nuevo marxismo Sobre todo En Estados Unidos Y en algunos países De Europa Porque claro Muerto el rey Hay que aprovechar La situación Pero no como Una nueva ideología Porque quién quisiera Apoyar una doctrina Como la marxista Pero sí como un Proyecto de poder Bueno Sobre esto Hay que tomar Claramente Conciencia Y hay que tomar Posición Porque como bien decía El general Perón La madre De todas las políticas Es la política exterior Es la geopolítica Y sobre esto Hay un silencio Que de nuevo Vuelvo a decir Retumba ¿No? Uno diría Que los Que los dos Bloques políticos En Argentina De más peso El oficialismo Nacional Como el oficialismo En la ciudad Están aferrados Al pasado ¿No? Están queriendo Quedarse en ese esquema Y explotando Ese discurso No solo en el aspecto Económico Sino en todos Los aspectos Y de alguna manera Están Significando Un peligro En un futuro Inmediato Por no comprender La potencialidad Del momento Para que la Argentina Vuelva A desplegar Su proyecto nacional Que ustedes Pablo Con Guillermo Y los compañeros Economistas Del peronismo Le han dado Ese tronco Y ese cimiento En el plan Económico Peronista ¿No? Que marca Cómo es posible Recuperarlo Y acá nosotros Con el padre Eduardo Como nuestro Candidato En la ciudad Lo complementamos Con Con todo Ese músculo Que tiene que tener Ese proyecto Para que nos abrace A todos En nuestro pueblo ¿No? ¿No Eduardo? Sí, sí Yo Pablo quería Como que Este programa Se ve En todo el país Y muchos grupos Lo vuelven a oír En la semana Y lo comentan Porque precisamente Vamos Ahondando doctrina Para ver la realidad Con mayor profundidad No quería Que Que no Que no dejes De dar Este material Que diste riquísimo Para que sepan Cuál es nuestra palabra Para el Parlasur En estas elecciones Y por qué Es necesario Que la Argentina Reposicione No solamente Su Su Política Económica Interna Sino también La propuesta Para América Latina ¿No? ¿Algo más Que te faltó Decir sobre eso? Mirá Me gustaría Agregar un par de cosas Por favor Este revulsivo Este revulsivo No solo se está dando En lo económico Porque el neoliberalismo Básicamente Ha tenido una raíz Económica Muy fuerte Pero la revolución No se está dando ahí Se está dando En la cultura También Porque Este tema De poner la libertad Como único valor Por encima De cualquier otra cosa Ha dado lugar A los despropósitos Que hemos visto En la cultura Con En la ideología De género Y demás cuestiones Bueno Esto también Está sometido A una intensa revisión Tratando de recuperar Los valores tradicionales La familia La religión Bueno De ahí Lo extraordinario De tu presencia Eduardo No solo de tu presencia Sino de tu palabra También ¿No? Es extraordinario Sí Vos sabés que El Papa Francisco De lo que decís Habla de que En el siglo XIX Se trabajó La libertad ¿No? Y en el XX Se sumó La igualdad Pero dice que Sin fraternidad La libertad Se vuelve Un Individualismo vacío Y la Igualdad Se vuelve Competencia No se vuelve Verdadero Enriquecimiento Recíproco Por eso que Si la humanidad Y los pueblos No alcanzamos La fraternidad Las aspiraciones Positivas Que se elaboraron En estos dos últimos Siglos No llegan A buen puerto Y la fraternidad Significa El rostro Del hermano Poder Disfrutarlo Distinguirlo ¿No? Disfrutar Del que es diferente A mí Ver sus valores Ver sus riquezas Ver que soy Quien tiene que Hacerse cargo De que esas riquezas Crezcan Que no se pierdan Y por eso Es todo lo contrario Del olvido Del olvido Del que está pasando Una necesidad material Necesidad familiar Necesidad de trabajo Pensemos que nuestra juventud Es la que tiene más alta El índice de falta De salida laboral Esto es imposible Para un pueblo Es imposible Y eso es de nivel Que no hay Simplemente que no hay fraternidad Por eso es tan importante Que los valores Que están Soterrados Dormidos Quizás Latentes Pero que están Porque lo sabemos Perfectamente Somos un pueblo Altamente fraterno Cada vez que ha sido Un desafío Ponerlo Arriba de la mesa Como acción En el país Siempre ha reaccionado Con total desprendimiento De disponibilidad Es el momento De hacerlo Desde la cultura La convivencia Los barrios La sintonía La escucha Recíproca Porque esta es La verdadera fuerza De los pueblos Para salir En este momento Geopolítico Que vos describías Es así Es así como Estás Describiendo Con muchísima Riqueza Y quisiera Agregar lo último Así no les sigo Robando tiempo Pero ¿Por qué decimos Refundar El Mercosur? Porque el Mercosur Se funda Sobre las bases Neoliberales Unas bases Que ya no existen No existen En la práctica En el mundo Porque ya Las relaciones Económicas Internacionales No seguían Por lo que se llama La libertad De comercio El free trade Pero no existen Tampoco Como lógica De la organización Entonces es necesario Refundarlo Refundarlo Es darle Otras bases Es darle Otros principios Y el principio Rector Es que nada De lo que se haga En En una asociación De este tipo Puede ser En contra Del trabajo Productivo De los países Exacto Es difícil Es difícil Pero el hecho Que sea difícil No quiere decir Que sea imposible Vayamos En vez de decir A una asociación Unión Albuena Vayamos A una asociación Cooperativa Entre los países De complementación Entre los países Y no nos queremos Con los países Tradicionales Del Mercosur Amplímoslo Cuanto más amplio Es Más riqueza Vamos a tener Y más preparados Vamos a estar Para lo que venga En el mundo Además La potencialidad Que ha desarrollado En su momento La Argentina En cuanto a desarrollo Industrial Mierda Otro día Que anduve Por la Universidad Ditela Me conmovió Ver Ver una heladera Yo dije Pero bárbaro Y al nivel De degradación Que hemos llegado Y sin embargo Argentina Argentina fue Pero recontra Pionera Y tenía una potencialidad Para ir hacia Los países americanos Más hacia el norte Que debemos recuperar En un sentido Pienso yo Como Una Una confraternidad Donde a todos Les venga bien Lo que hacemos Porque no es uno En desmedro de otro El peronismo Es ese nacionalismo Que abraza Que se encuentra No que vea Cómo te pasa Por encima Y la verdad Es que el Mercosur En su desarrollo Por la poca experiencia Que yo he podido Compartir un poco A veces ha sido Lo mismo Como muy de palabra Muy por arriba Pero en la práctica No sé si el otro día Lo hablábamos Acá en la radio O donde lo comentábamos Cuando intentamos Venderle A Bolivia Todo lo bien Que se llevaba Néstor Kirchner Con Evo Morales Y que Lula Y Todos llevándose Regio Pero cuando hubo Que tratar De hacer negocio De consolidar Un proyecto común Que le dé trabajo A nuestro pueblo Y oportunidades No Más barato Le compro Más barato A los chinos Le compro Más barato Con financiamiento A los rusos Le compro A los franceses Sean centrales nucleares Sean satélites Sean radares Y al fin y al cabo A nosotros Solo nos compraron Los centros De De medicina Que son lo único Que están funcionando Porque nosotros No fuimos A venderle Espejitos de colores Fuimos A hacer un intercambio Que sea digno Y bueno Para ambos Pero bueno Creo que Todo lo que ustedes Están planteando Es una esperanza Propuesta Sobre las bases Sólidas De la Argentina Industrialista La que retoma Otro ciclo La que pone Las bases Con la palabra Clara De otro ciclo Con la expectativa Claro De que sea seguida Por otros países De nuestra patria grande Y así será ¿Verdad? Así es Así es Porque ese es Nuestro destino Ese es Nuestro destino Fijate el destino De la alianza Con China Claro Claro De la alianza con China Es 50% No 50% De pobreza Pero ya Seguir perdiendo industria ¿No? Claro Es así Por eso A nuestros compañeros Que escuchan La de Moreno Le decimos Y profundicen Sobre este tema Que con Chayú Se da Porque no solamente Tenemos que tener Una palabra Sobre el país Sino también Sobre nuestra posición Dentro del mundo Como quedó claro Hoy con Guitia Pero también En La patria grande Como queda claro Con Chayú Profundicemos esto Debe estar incluido En nuestras En nuestras mesas De diálogo De profundización Es muy importante Tal cual Así que muchas gracias Pablo Gracias Pablo Como siempre Un capo Gracias a ustedes Muchas gracias Padre Eduardo Eduardo Un abrazo Pumple un abrazo Gracias Igualmente Bueno ¿Qué vamos a comentar? Algo esta semana Fue una fiesta también ¿No? Fue una fiesta También el calor El fuego del pueblo Que se enciende En su memoria Que nunca declina Así es El miércoles Fue una fiesta grande Contanos Y bueno Por un lado Porque Uno dice En realidad A Evita La tenés en tu corazón Todos los días Pero Este Cada 26 de julio Querés volver A homenajearla Porque querés Recordar Que su partida Es solamente Una partida Para tener Como una mirada Más amplia Para mirar Todo el universo Y para cuidarnos Desde donde Ella se encuentra Ahora ¿No? Y tanto En el encuentro Que hicimos Y en la placa Que pusimos Al busto de Evita En Lugano Que estuvo Tan cálido Y tan Y tan lindo El reencuentro Con compañeros Como la movilización Espectacular Con los compañeros De miles Con los compañeros Del vidrio Los compañeros De apos Los militantes De principios Y valores Nos juntamos Todos los candidatos De todos los distritos De la provincia Y de las comunas Para celebrar juntos Ese encuentro El miércoles Fue fuerza Fuerza vital La vida La vida crece Así es Así es Ahí fue En Avellaneda En la casa del vidrio Siempre tan De brazos abiertos El vidrio Para estos pasos Que vamos dando El vidrio Tan frío Y los compañeros Del vidrio Tan cálido Y vos querías Recordar Evita Eduardo Yo te hago Un par de recuerdos De la razón De mi vida Viste que Algunas veces Evita Trae Algunos diálogos Con Perón Hay uno cortito Que en un momento Ella le pregunta Cumplí con la promesa Que te hice A mi regreso De Europa Cuando te ofrecí Ayudarte Para que se realizase En la obra social El cristianismo De tu doctrina Mirá que forma De formular la pregunta Ya Impresionante La voy a repetir ¿Cumplí con la promesa Que te hice A mi regreso De Europa Cuando te ofrecí Ayudarte Para que se realizase En la obra social El cristianismo De tu doctrina Y que le contestó El general Nos enseñaste Nos enseñaste a construir Evita ya muerta Ya muerta El otro día Hay una compañera Nuestra que fue Que fue una de las fundadoras Hacer una pica Entre el general Y evita ¿Viste? Pretenden hacer una diferencia Por eso me gustaba este diálogo ¿No? Por eso me gustaba Traer este diálogo Es maravilloso ¿Por qué no contar Otra anécdota? Me gusta a mí Ah, esa Porque siempre es nuestro desvelo Todos decimos Es una frase que después La sintetizó Creo que también en general Evita dignifica ¿No? Así es Bueno Pero dignifica Perón cumple y evita dignifica Perón cumple y evita dignifica Y para una anécdota Que nos permite apreciar ¿Qué significa? Porque dignificar Por ahí no la usamos La palabra por ahí ¿Qué significa? Bueno La anécdota es clara ¿No? Había una señora En alguna de estas localidades Que estaba haciendo entregas De camas Y de heladeras Y bueno Le dijo que necesitaba Le pidió un par de cosas Se las dio Y ella evita Le preguntaba ¿Qué más necesitas? No, no No necesito más nada No necesito más nada Pero pensá 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 ¿Qué más necesitas? No, no No necesito más nada Le decía Bueno, mira Tengo algunas personas más Que atender Esperame en la sala de al lado Seguí pensando ¿Qué más necesitas? Que cuando termino Charlamos de vuelta Terminó de atender La vio de vuelta Bueno, pensaste ¿Qué más necesitas? No, no necesito más nada Evita Pero sí Necesitas los dientes ¿No? Esto es Esto es dignificar O sea Ver en el rostro Que le faltaba algo Que hacía su dignidad De persona Sonreír Hablar De la abundancia Del corazón Habla la boca Que pueda hablar Y que pueda sonreír Con esa dignidad Que la persona No reconocía Que tenía Esto Esto es el peronismo ¿No? La dignidad Que el pueblo Por ahí Dejó de reconocer De la cual es digno Frente a Dios Y a los hermanos Y la mirada Y la mirada De la mujer Peronista Que sabe Reconocer Esa dignidad Yo creo que Esa es Lo que se sigue Dando en cada Mujer Argentina Que está Frente a un comedor Que está Frente a una lucha Política Frente a una lucha Sindical Frente a una empresa Para que haya Más trabajo Mayor productividad Las compañeras Que vimos el otro día De todos nuestros distritos Y nuestras comunas Una fuerza ¿Verdad? Una fuerza La Marita La Andrea La candidata Para vicegobernadora La Fabiana O sea La otra Fabiana Y la otra Y la Paula Y la Lidia Y la Elisa Fuerza Y ese amor Que decíamos recién Y ese mirar La dignidad Que le falta Al pueblo Ese rol Lo realiza Sin duda La mujer De nuestro pueblo Exactamente Eso que Por momento Parece que se pierde En unas expresiones De construcción De los derechos De las mujeres Que en realidad Olvidan Como las Cuestiones esenciales Olvidan El aporte Que le pone La integración Entre mujeres Y varones A la construcción De la justicia social ¿No? Eva En un momento Decía De qué valdría Un movimiento femenino Sin justicia social ¿No? Y uno dice ¿Y cómo podría haber Justicia social Si no hay Una integración Entre las mujeres Entre los varones Si entre toda Nuestra comunidad Si no hay Construcción de comunidad Y a mí me parece Que a veces Se pierde De vista Muchas veces Se pierde De vista En esta Esto que vos Y Pablo También Referían Hace un rato Y vos mismo Cuando mencionaste El tema De que Al papa De que La libertad Lleva Lleva a ese extremo De individualismo Nos hace olvidar Tal vez El mejor aporte Que hacemos Cuando nos sumamos A la política Cuando nos sumamos A la cosa pública Que es justamente De llevar Esa mirada Que incluye Esa mirada Que totaliza Que es como característica De llevar adelante Un hogar Que lo llevan Principalmente Las mujeres Sin duda Pero que nos desafía Que eso De que Lo llevemos Principalmente Las mujeres No tiene que hacernos Olvidar La responsabilidad Compartida Los derechos Compartidos Y la necesidad De que lo llevemos En conjunto Cada uno Aportando Con sus características Exactamente Por eso fue una fiesta El miércoles Impresionante Y que decir Los choripanes Por algo Y estamos Ya estamos A Hoy el 28 de julio 13 de agosto Tenemos las elecciones Estamos A full Dentro de dos semanas Estamos en veda Así es En dos semanas Vamos a estar No sé si no va a haber Va a haber hora de moreno Pero en veda Va a haber hora de moreno Pero no vamos a decir nada De que somos candidatos Ni nada Nadie se va a enterar De la historia Y del futuro Sin decir nada De la coyuntura electoral Pero Lo que estamos convocando Y mañana a la mañana Vamos a estar Por Por Matadero Vamos a estar Por la Por la avenida Alberdi Vamos a juntarnos Con comerciantes Vamos a estar El domingo En los parques Estamos en las esquinas Estamos pegando afiches Estamos pintando Estamos transmitiendo El entusiasmo La esperanza Y las ganas Y sabes que Eduardo Y estamos convocando A quienes quieran Sumarse Para que Podamos contar Los votos Que tanto el padre Eduardo Como Guillermo Fíjate que acá en la ciudad Vamos a tener que votar Vamos a ir A la escuela Vamos a ir al aula Vamos a entregar el DNI De ahí nos vamos a ir A un biombo Para Para que nos voten A Guillermo y a mí Y de ahí volvemos Ponemos el sobre En la urna Nos dan un cartón Y nos vamos a la otra urna Para votar Al padre Eduardo A la Nidia A Kim Y al comunero Que nos toque Según donde estemos Y estamos invitando A que todos los compañeros Que cada día se nos suman Con entusiasmo Que vienen Que lo escuchan a Guillermo Que se esperanzan Con que vuelva a haber Una oportunidad Para que no salgamos De esta decadencia Los invitamos A que se sumen Con nosotros Para que los votos Los podamos contar Porque nosotros No tenemos estructura No tenemos aparatos Lo que tenemos Es mucho amor Por nuestro pueblo Y por la patria Mucha voluntad política Muchas ganas De llevarlo a Guillermo A la Rosada Y al padre Eduardo Para dar vuelta Como una media A esta realidad Decadente de la ciudad Así que Los que se quieran sumar Para que podamos Contar los votos Y contar Cuidar tu voto El que los quiere acompañar Al padre Eduardo Y a Guillermo Que nos acompañen Fiscalizando El domingo De las elecciones Los esperamos Que se contacten Con nosotros Para sumarnos Con esa tarea Preciosa Y muy generosa Y ahora acá Me dicen Que vamos a despedirnos Con música Pero yo ni sé Con qué El padre sabe Elegimos una canción De letra De Espineta Pero cantada Por Pablo Aznar Que nos habla De la En qué sentido moral ¿No? Cómo se reconstruye La moral Atendé los verbos Que utiliza Y la creatividad Y la creatividad Y deberás plantar Y verás Si la flor Nacer Y deberás Crear Si quieres ver Tu tierra Tu tierra Tu tierra En paz El sol Empuja Con su luz El cielo Brilla Renovando La vida Y deberás Y deberás Amar 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 Hasta morir Y deberás Y deberás Crecer Sabiendo reír Y llorar La lluvia Borra La maldad Y lava Todas las heridas De tu alma De tu alma